Loco. El Eterno para Epi4. Caramba, vieja. Este día sí fue bien difícil, vieja. ¿Qué te pasó, vieja? Ay, vieja, es que estas tierras ya no quieren dar frutos. ¿Por qué lo decís? Es que solo esto pude robarme hoy, mira. Yo que estuve todo el día, vieja. El Frediño, ¿cuáles son las impresiones de Honduras? Las impresiones son las mismas. Yo dependo de la impresora que usted use, carajo, porra. Oh, enciclopedia del saber. Biblioteca del conocimiento. Tornado de sabiduría. Mucha paja la tuya. El tipo que saltaba muros en la sede del Real España para cazar un garrobo. Ese sujeto que siempre tiene un buen chiste para contarte. Dice que estaban dos tenedores. Un tenedor al otro, le dice. Mira, ve, le dice. Allá va la cuchara, le dice. Shh, cuchara, le dice. Y la cuchara no le para la bola, le dice. Hey, cuchara. Shh, cuchara. Wilfredo Barahona está felizmente loco. No le llevo la vida a los demás. Veo mi vida. Miras esto, miras esto. Soy feliz con lo que yo hago. Yo creo que no hay cosa más linda que ser feliz con lo que vos haces. Y si dentro de lo que haces, está reír, está aún mejor. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Cantando, las penas son menos, dice una ranchera. Wilfredo canta recordando su infancia. El inicio de la historia de Wilfredo Barahona se da en el pueblo del Negrito Lloro. Es una familia muy humilde. Yo era delantero, no era defensa lateral, no. Yo era delantero, era un delantero rapidísimo porque era muy infinito. La gente me decía crack. Y no porque era gran jugador, no porque como era tan flaquito, cuando caminaba los huesos le decían crack, crack, crack. Hizo pruebas en el Victoria y en el Platense, pero al parecer los puertos no fueron lo suyo. Pero en la capital, alguien se dio cuenta de su talento. Canchas, como por ejemplo el Virichichi, el Infop, canchas seguro. O sea, canchas. Césped, pero a mano pedir. O sea, cuando te sacudía la nariz, salían los pedazos de adobe, cabrón. De adobe, así, que era polvo rojo. Y todo eso lo tuve que pasar. Ataca Núñez para el Olanchano. Olanchano, tiro de Núñez. El portero se hace de la pelota. Después de tragar tierra, tocó la grama del Nacional el 1 de febrero del 2004. Debutó en un partido que el Olimpia le ganó 2 a 0 al Atlético Olanchano. Apenas jugó los últimos minutos. Para seguir creciendo, lo cedieron a los Pumas de la UNAH. Cuando regresó, estaba listo para escribir su historia con momentos inolvidables, como aquel 17 de mayo del 2006, cuando el viejo León se topó con uno de los escudos más grandes del fútbol. Minuto 92.32 segundos. Dieron tres de reposición. Una jugada por la banda izquierda. Y yo siempre me acostumbraba a estar ahí. Digo yo, si la cambian, pues ya el recorrido es corto. Cambiaron la pelota. Venía a la izquierda, la cambiaron a la derecha. Yo la acomodé de borde externo. La acomodé. Yo no miré nada más que pegarle. Digo, señor, aquí se termina este partido. Tengo que decir, al menos que diga la gente, Will Barahona le pegó al marco. Al menos que no diga, solo Will Barahona defendió. No, la acomodé, miré. Totalmente destapado, Will Fredo Barahona le pegó. ¡Baraona! ¡Borazo! Y cuando yo le hago así, veo que el portero se lanza y la veo adentro. O sea, fue algo, fue algo maravilloso. Y si yo hubiera sabido otra maroma, la hago. Pero en ese momento, Jolves había practicado la vuelta para adelante con una mano. Espectacular, espectacular. No puedo describirlo de otra manera. Que el gentillo subiendo, bajando la grada. Oye, eso no tiene, no tiene precio, la verdad. Maravilloso gol. Aquí está la cara de la derrota. Will Fredo Barahona se atrevió. Nadie lo va a marcar. El conejo de la galera se atrevió a pegarle. Olimpia 2, Boca 1. Fue muy bueno. Ahora ganaron bien. En poco tiempo se había convertido en uno de los defensores laterales más completos de Honduras. Pero una mañana en Ciguatepeque, durante una pretemporada, un error marcó su carrera. La historia fue con Milton. Estamos terminando el entrenamiento de la mañana en la granja de Elia de Ciguatepeque. Y pues estamos ya terminando el estiramiento. Pero antes de eso, Milton, pa, 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 ahí está jodiendo, bromeando. Porque todos bromeamos. Pero ese día, me había levantado sin ánimo de bromear. Yo le decía, Milton, no jodas. No estoy de broma yo. O sea, voy a sacar la pistola y ahí sí vas a conocer al diablo en calzoncillo. Y él empezaba, ¡ah, qué bueno este me va! Porque el bozarroba. Nos acababan de poner 45 minutos de hierro en el lomo, haciendo pesas, y jodiendo, y jodiendo. Y pues, cuando hago la pistola, cuando yo me meto, o sea, pis, hicieron todo. No quedó ni uno. Solo quedó Milton cubriéndose en Arnold Cruz. Entonces yo le decía así, yo le apuntaba. Milton, no, 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 no. Pero, eh, en mi interior sabía que yo no le iba a disparar, o sea, todo era como para decir, ando pistola, no jodas conmigo. Entonces, pero no era para dispararle. Eh, y yo le hice el tiro así, yo lo hice aquí, abajo. O sea, nada que como, no, después de eso creí que y sentí que había hecho algo que no lo iba a perdonar la gente, porque aunque no le haya disparado, que gracias a Dios no pasó así, quedó marcada una historia de la cual pues la gente no se va a olvidar nunca. Que no lo tuve que hacer, porque muy buena relación con un nuevo elogio, papá de ellos, con su esposa, con todos los hijos, muy buena relación. Y siento que en aquel desenlace se perdió parte de ese cariño. Ese día se ganó el apodo que no le gusta, cuando la noticia trascendió, comenzaron a llamarle Pistolero. A la gente se le olvida que detrás de un jugador hay una persona y detrás de esa persona hay más personas que quieren lo mejor para él, que quieren lo mejor para él. Estoy segura que están disfrutando y riendo mucho de las locuras de Wilfredo Varaona. Al regresar de la pausa vamos a estar con más de la historia del Eterno 44. Usted recuerde que puede escribirnos a través de las redes sociales Isabel TVC y también Relly MP. Ya regresamos. Mis colores son amarillo y negro desde pequeño, pero siempre con mucho cariño y mucho afecto para la gente del Olimpia. Con el Olimpia comenzó el camino, con Atlético Choloma tuvo un breve paso, pero con Real España, con Real España se consagró. ¿Cuándo ves esos colores? No. Es algo maravilloso, es algo lindo. Bueno, incluso te puedes dar cuenta, es algo que siempre lo quisiera manejar. ¿Lo llevas en el corazón? No llevo, no llevo siempre. Incluso cuando yo vine a la Olimpia, yo tenía mi... había unos morales antes de que era para portar CD y yo era del Real España. Mi toalla la colgaba yo y era del Real España. Yo peleaba por mi toalla. Que nadie se me fuera a meter con mi toalla porque ahí había guerra. Porque a la España lo lleva en el corazón, lo lleva tatuado y se lo digo literalmente. A esa camiseta aurinegra, este loco la ha querido como pocos. Pelé, pelé y me duele, y me duele cuando lo veo, lo veo perder, me duele porque... Mucho tiempo defendí esa camisa, celebré título con esa camisa. Acosta con Will Barahona, Barahona, centro de Will Barahona. La busca Roche, la ganó bien de cabeza, de poste, le queda de mamba, llega a la definición. ¡Gol! Con Olimpia ganó títulos, pero los que conquistó con la máquina son cosa aparte. Sobre todo el del 2013 contra Real Sociedad, el que considera el más especial de los que ganó. Porque fue una final sufrida, una final que equipo tan complicado y que por ratitos se te van las fuerzas de decir ya perdimos. Porque nos vimos sorprendidos con el 2 a 0 y después a la larga y todo eso, penales. Yo creo que fue una de las finales que más sufrí, pero al mismo tiempo disfruté. Todo lo que sufrimos para lograr esto, yo creo que solamente es que darle gracias a Dios que esta gente va a leer gracias. Seis años corriendo como un demente, regalando pelotas perfectas y después de poner tantas bolas de gol, contra Real Sociedad el 6 de mayo del 2017, por fin gritó un tanto con la camiseta de su alma. ¡Gol! Pude haber estado con muchas camisas, Relly, pero una cosa es jugar para esa camisa y otra cosa es amar esa camisa. ¿Quién parece? Winfredo Maradona de pierna derecha, Real España 4, Real Sociedad 1, knockout. Este triunfo va para ellos, para que no sean aficionados de asiento, que sean aficionados como esos que van a gritar ahí. Pito la máquina. Pito la máquina para mi familia, mi esposa y mis hijos. Quedaron, son los únicos que han estado conmigo ahí, cuando han perdido el equipo. Y esa gente, que no deja gritar. Y esa gente cuando los veo sufrir, digo yo ahí, estoy viendo yo de pequeño y de viejo. Sufrir por el equipo aquí. Pero porque quiero que el equipo ande bien, que logre tener muchas copas, que logre ganar tanto, pero no se puede hacer mucho cuando está afuera. Allá por 2014, Hernán Medford le dio la única oportunidad que tuvo en una selección nacional. Jugó la Copa Centroamericana disputada en Estados Unidos y un par de amistosos. Y un día se lo dije a un Alfredo Agüí, se lo dije en la cara. Le dije yo, no, ustedes no me convocaban a la selección porque ustedes estaban informados de lo que era Will Barahona. A ustedes le metían chambres. Yo creo que la selección, yo no llegué a la selección por mis actos en el pasado. Hay que quedarnos con lo bueno. Por eso le preguntamos, ¿cuáles son sus tres goles que nunca olvidará? Cuando estaba con los pumbas de la universidad, ese fue mi primer gol al platense. Uno a uno en Puerto Cortés. Golazo de, la agarré de volea y se coló por allá. El otro gol al FAT de El Salvador en una conca champion en El Salvador. Un gol que significó mucho para mí, Relly, porque en ese momento mi esposa estaba embarazada. Y me da ese gol, Dios generoso, como siempre me da ese gol y lo agarro y me meto la pelota abajo de camisa. Y el número uno, pues no podemos obviarlo, gol contra Boca. Pero en su especialidad, ¿cuáles son sus pases de gol favoritos? Un centro del cual recuerdo mucho fue una final Real España Olimpia, una final ahí en San Pedro. Un gol, un centro que le mando a Ramiro Bruche. Yo levanté la cabeza, Ramiro se desmarcó, le mandé un toquecito pero medido al mero 7, a Marcelo Macías. El otro, un centro a Dani aquí en el Nacional, un cierre de semifinales. Nos tocaba cerrar aquí contra el Vida. Una corrida por la banda, levanté un centro pero medido, el enano llegó y tómela contra Motagua. Yo me acuerdo que esa noche estaba jugando un gran partido, pero el profe Chalato me estaba de putear y putear y putear como siempre. Yo estaba mamado, pero una jugada que se dio rápido por la banda, deporte, le rezague a Jonathan Hansen y con ese centro, pues ganamos el partido. Incluso estando con Choloma también, le mandé un centro bello a Franco Guiti, un centro pero justo incluso en aún alaba ese centro. O sea, una pelota a medida, pues como se le puede pedir a los laterales cuando van por las bandas, enviar buenos centros para que los delanteros anoten goles. Wilfredo Barahona sigue siendo un loco, eso nunca cambiará, pero la locura ahora es compartida en familia. Que soy feliz, tengo a mi esposa, a Katy, que es una gran persona, una gran mujer, a mi hija Naomi, que esa va por el mismo camino. Te cuento, le gusta cantar, le gusta actuar, incluso ha salido en unos que conmigo. Yo puedo decir que sí soy feliz, el pasado ya pasó, como decía José José, ya lo pasado, pasado. Que Wilfredo siga contagiando al resto, siga robando sonrisas, porque venimos al mundo a ser felices, no perfectos. Pero sigo siendo el rey. Chiquitita.